Al parecer ellos estaban forcejeando. Luego Gumus recogió una pistola y le disparó tres veces a Injin. Tuvo que ser valiente para disparar. No sé si yo podría. Yo ni siquiera puedo tocar un arma. Dicen que en momentos determinados una persona puede hacer cosas que nunca imaginó que haría. Así es. Uno no sabe cómo reaccionaría ante una situación así. Al menos después de todo lo que han pasado, Gumus y Mehmet estarán más unidos que nunca. Eso sí que tenlo por seguro. ¿Y entonces qué va a pasar? Entiendan que Gumus le disparó a una persona. A una persona que está a punto de morir. En cualquier momento. Nada va a pasar. Ella es la víctima. Además fue ese tipo el que la secuestró. Él fue. Pero por supuesto que cualquier cosa puede suceder. ¿Y ella no dijo nada? No quiere hablar de eso. En todo caso.